Yo estoy pensando en jugar Gunplan, consejos, mi mejor consejo es aprenderte cada uno de los matchups y farmear, no es broma, tienes que farmear mucho con Gunplan y no es tan fácil como suena porque en algunos matchups hay que sobrevivir, es muy difícil a veces farmear con Gunplan, no porque falles el asgis sino porque el enemigo no te deja farmear y está agresivo una y otra vez, todo el rato quiere hacerte daño, quiere desgastarte y te vas a decir bueno es muy fácil, me voy a base y regreso con TP, si pero el TP si que está por usarse pero se usa de manera estratégica y no de usar por usar, porque si yo llego a línea, me pego con el Jax, el Jax me gana el tradeo porque uso la E y yo no tuve en cuenta la E, me baja 80% de la vida, me voy a base, regreso con TP y el todavía tiene toda la vida, tiene el TP, que va a pasar, el va a ir super agresivo con los saltos, da igual si estoy bajo torre, va a intentar me hacer daño, luego eso se va a base, regresa con TP, el va a tener toda la vida, va a tener ítems que habrá farmeado con oro y yo voy a cesar bajo torre, sin vida, sin ítems y sin TP, que si me matan voy a perder farmeo, voy a perder nivel, el va a ganar más oro, más daño, más nivel y me va a dejar completamente atrás, la top lane es una línea de combatientes y si vas a llevar gun plan top lane tienes que intentar sobrevivir y escalar, es así como nazos más o menos, saquenle clip a eso porque te juro por mi vida que no vuelvo a explicar un consejo para jugar a gun plan, o sea te juro que mi mejor consejo es jugar, farmear con gun plan, pero ponerme ahí a fondo, explicar por qué hay que farmear con gun plan, por qué es débil y en qué matchups, en cada uno, últimamente estoy explicando, jugando gun plan, qué matchups son más favorables, menos favorables, o cómo son para mí, cómo yo los veo y cómo yo lidio con esos matchups. Bienvenido de anuncio de nuevo, hoy cómo es pollito, pues claro que sí Diober, muchas gracias. Saludos Iván Gómez. Saludos Shermy M. Cruz. Se me acerco una amiguita automáticamente yo. Hola Kido, cómo se ganan las cargas con gun plan, las monedas de plata los consigues farmeando un minion, o sea matando un minion con la Q o matando un campeón con la Q, no te da más monedas de plata por matar a un campeón con la Q. Ahora, la E de gun plan, que es el barril, aplica el efecto de la Q, o sea, si la Q tiene brillo, o sea tú tienes brillo y la Q lo activa y pega el barril, va a hacer más daño el barril. La Q tiene como efecto que cuando las hiteas o matas un minion, te da monedas de plata. Cuando matas a un minion, con el barril, usando la Q, usando la Q, se aplica este efecto. Así que cada minion te da monedas de plata y te da oro adicional como lo hace la Q. Ahora, si petas el barril con un básico, pues no te va a dar monedas de plata y tampoco te va a dar oro adicional porque ese efecto es de la Q y no de gun plan en sí. Entonces pues, eso. Así consigues más monedas de plata rápido.